Hola amigos de Todo en Subastas, sean bienvenidos a nuestro homenaje al Día de la Mujer Mexicana. El día 15 de febrero de 1961 quedó instituido en nuestro país el Día de la Mujer Mexicana. Todo esto fue gracias a la licenciada Amalia González Caballero de Castillo Ledón y a la dramaturga Maruza Vilalta, quienes convocaron en esas fechas una reunión a la que existían mujeres destacadas, con el objeto de fundar el Comité de Servicio Social y Cultura AC. La conmemoración de este día tiene como antecedente importante el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer mexicana, hecho que se concretó durante el periodo del presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien el 6 de abril de 1956 reconoció el derecho al voto de la mujer, quedando también constituido como el Día de la Independencia Política de la Mujer Mexicana. En todo en subastas, promovemos la lucha de la mujer por ejercer sus derechos civiles, políticos, laborales, económicos y sociales. Esperemos que sigan levantando la mano para tener las oportunidades que todos merecemos y buscamos en nuestro día a día.